2 2 2 3 2 3 7 7 7 7 9 10 14 14 15 15 16 15 16 15 16 18 18 16 18 18 17 18 18 19 20 18 20 17 19 En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que así